Durante siglos las abejas han sido fundamentales para el equilibrio ecológico en la naturaleza y para la vida humana. En el mundo existen 20.000 especies y en nuestro país cerca de 478 tipos silvestres. El 70% de ellas son endémicas y casi la mitad se encuentran en la región del Maule. Para promover su cuidado y conservación en Bichuquén se levantará un museo dedicado especialmente a ellas, el primero de Chile y Latinoamérica. Se trata de una iniciativa de la Fundación Museo de las Abejas y la Universidad de Talca tendrá un papel clave en este trabajo. El rol que tienen estos insectos en nuestra biodiversidad hay que promoverlo, hay que enseñarlo y también estudiarlo. En ese sentido es una buena iniciativa para nosotros como institución de educación superior. Específicamente el Centro de Plantas Nativas de Chile de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Casa de Estudios podrá aportar en materia de investigación. Para formalizar la colaboración se firmó este convenio. Este vínculo con la universidad es muy muy importante porque consideramos que la universidad es un centro de conocimiento de asombro y que ustedes van a ser para nosotros una forma de difundir y trabajar junto con nosotros para proteger nuestra biodiversidad. La Fundación cuenta además con una muestra itinerante denominada las Abejas Silvestres del Maule y su Flora, la cual llegará hasta la institución en octubre y podrá ser visitada por la comunidad.